El mundo sanzico nace en la tarjeta de filosofía En esos primeros años, 61, 62, les conocí un recital que ellos daban en la facultad de filosofía Y era muy informal, muy crítico dentro del mundo aquel Que todo un recital de poesía era lleno de formalidades, de imitaciones, bien vestidos, etc Esto otro era totalmente informal y más bien criticando esa formalidad de decir la poesía Ahí los conocía Ulises, Antonio Ordoñez, creo que Alfonso Murriague también Que los estamos aplaudiendo de pie Gracias 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 Sí, sí, ya están, ya están, ya están bien Gracias Que siguen siendo niños Niñas, ¿por qué? Oye, qué lindo que va a estar Gracias.